Hola, bienvenidos a un nuevo ajá. ¿Alguna vez has dicho ajá? Así ha sido. Pues en esta oportunidad te traemos un divertido e interesante experimento que cuando lo realices vas a decir ajá. Mientras descubres con tus propias manos y desde tu hogar el fascinante mundo de la ciencia. Te cuento que en el Museo Interactivo de Ciencia tenemos una sala, la sala guaguas, en donde vas a encontrar algunos animalitos que te recuerdan la vida de los animales de corral. Con este experimento vamos a generar el sonido de uno de ellos, el sonido de una gallina. ¿Te interesa? Acompáñanos, ¿ya? Ponle mucho ojo y atento. Para este ajá vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar un vaso, un vaso de plástico. También vamos a necesitar unas tijeras. Vamos a necesitar un poquito de lana. Un recipiente con algo de agua. Una aguja. Estos son los materiales para nuestro ajá. Ahora sí vamos a realizarlo. Lo primero que vamos a hacer, con la ayuda de nuestra aguja y también con la ayuda de un adulto, hacer un agujero por la base del vaso. Una vez que tenemos hecho nuestro agujero, pasamos un poco de lana por él. Hacemos un nudo fuerte para evitar que se salga. Ya tenemos nuestro ajá. Es momento de experimentar. Ahora lo que vamos a hacer es a humedecernos nuestros dedos y jugar el índice. ¡Wow! Tiene un sonido. Sí. Suena como gallina. Escuchan. Miren, cuando mis dedos entran en contacto con mi gana, se generan pequeñas vibraciones que hacen que se genere un sonido. Y ese sonido es amplificado por este vaso. Lo mismo que sucede cuando pasa aire por nuestra garganta y entran en contacto con las membranas y generan nuestra voz. O en las aves generan los sonidos. Como la gallina, mira. ¿Te gustó este experimento? Yo estoy seguro que sí. Así que te invitamos a que lo hagas tú mismo en tu casa. Trata de buscar materiales, si no tienes estos, materiales similares. Eso es lo que hace un científico. Buscar maneras de descubrir, maneras alternativas para poder hacer ciencia. Anímate, haz un video y sube a las redes sociales utilizando el hashtag museos desde casa y el hashtag ajá virtual. Espero que te haya gustado y nos vemos hasta otro próximo ajá. La gallina piruleca ha puesto un huevo a todos estos papeles.